Aquí tenemos la cuarta invitada, me dices que su nombre es Amara. ¿Cuál es la especie de Amara? Para mí luce como un gato gigantesco, un híbrido, entre un gato y un leopardo, no sé cuál. Amara es un several lengths, viene de África, del sur de África. Amara también se encuentra en las sabanas de África, es un animal solitario. Es un animal que en este momento tiene ocho meses, va a pesar 35 libras, va a llegar a pesar a 46 libras de adulto. Sí, ven por atrás aquí, let's go this way. Así la vemos caminar y vemos un poquito cómo se desplaza. Ven Amara. Amara en Cantiverio va a vivir 20 años y en la selva 15 años. Y no está en peligro de extinción. Sí. Muchas personas lo tienen, como le digo, hay personas que lo tienen en casa que no están supuestos a tenerlo, hay personas que tienen su licencia, pero no se lo recomendamos. Ahora, tú me dijiste, porque no sé si escuché bien, ¿de qué es familia Amara? ¿De los gatos, de los tigres? De los felinos. De los felinos, pero los felinos son todos. Felinos son todos. Ahí entra el gato y entra el tigre y entra la leona y el leopardo. Ajá. Y la pantera también. Y la pantera. Y él es clouded leopard, snow leopard, entra entre lo que es el feline. ¿Tú crees que ella pueda poner las patitas encima de la caja? Eso, a ver. Y tiene unas patas muy largas porque corren como de 30 a 40 kilómetros. ¿Por hora? Por hora. Esa es la velocidad, 30 a 40 kilómetros por hora. Son rápidos, son las patitas. Mira, aquí ahora sí le veo los ojos. No, pero imagínate, ¿a quién le gusta que le hagan eso así, que le enseñan los dientes? Amara, ven, enseña, ven, Amara. No, no quiero. Se pone, se pone, ¿puede ser agresiva? Hay veces lo enseñan. Como todo animal exótico te puede morder, como un perro y un gato. No. Pero te puedo decir que cualquier, todos ellos trabajan y trabajan con ellos, hacen las excursiones con el público, pero siempre tienes que acordarte que son animales exóticos. Pero la forma que tú vas a ellos, la forma que los tratas, es la forma que ellos te van a... A tratar de vuelta, ¿no? A tratar de vuelta. Claro. Si los maltratan, te van a maltratar, ¿se acuerdan? Por supuesto, por supuesto. Pero ellos hacen una relación con los all-to-or-sky, y entonces ellos ya se conocen como con nosotros. No hay ese problema, pero siempre, igual que con un capuchino, si de pronto los coge y no le habla y no conoce la voz, ellos sin querer se asustan y sí. Y pueden ser agresivos. Por eso yo no recomiendo que ninguno de esos animales lo tengan como mascota. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, María. La verdad que es interesante conocer la pasión y el trabajo con lo que ustedes desempeñan desde hace ya, ¿cuántos años? Ya hace más de 10 años. 10 años con el Zoological Wildlife Foundation. ¿Cuánto cuesta hacer el tour, por ejemplo? Bueno, un General Tour Encounter se cuesta 80 pesos. ¿Por persona? Por persona y 40 por niños. Ok. Pero tenemos muchos diferentes. Y es una experiencia única. Y es una experiencia que es un sueño. Y ese dinero ayuda a la mantención del lugar, ¿no? Ese dinero va para lo que es el mantenimiento de los animales, la comida, su diariamente, su habitat, porque nosotros somos self-funded. Claro. No somos fundados por ninguno. Autosuficientes. Eso quiere decir que todo el dinero que viene dirigido por las prescripciones y las visitas va de regreso a construir y a fundir los hábitats y el mantenimiento sobre el terreno. Seguir creciendo con la Fundación y el Zoológico. Y esa es la misión de nosotros. Muy bien. A ver, ¿podemos tener a Mara de nuevo? Ahí sí se ve, ¿se ve? A ver, a ver. Ah, ahí, ahí, mira. En el medio, aquí. Ahí se está viendo muy bien, a Mara. Muy bien. Bueno, gracias, María Travawi, del Zoological Wildlife Foundation, organización cuya misión es la preservación y conservación de los animales exóticos. Un gusto conocer el trabajo que ustedes están realizando. Y te debo la visita. Voy a ir por allá. Me encanta compartir con los animales. Gracias, a Mara, también, por estar con nosotros. Y, bueno, a todo tu equipo, las dos chicas que han venido contigo, María. Crystal. Crystal. Victoria. María Victoria. María Victoria. Muchas gracias por estar con nosotros.